Dos cortes federales en Estados Unidos, una en Miami y la otra en Nueva York, están a la espera de que se haga efectiva la extradición de dos ciudadanos vinculados con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, Alex Saab y Hugo el Pollo Carvajal. Hasta el momento las defensas de ambos han logrado dilatar el proceso. La defensa también puede intentar argumentar que esto es realmente un delito político o que los derechos humanos del acusado se habrían violado, por ejemplo. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Hugo Carvajal Barrios es acusado de narcoterrorismo y de importar cocaína a Estados Unidos, mientras que Alex Saab es catalogado como sospechoso de lavado de activos. Según Estados Unidos, ambos se relacionan directamente con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero con Alex Saab surge un tinte diferente, y es que este ciudadano de origen colombiano ha sido defendido por el gobierno de Nicolás Maduro, que le ha otorgado incluso el título de representante diplomático venezolano y lo ha incluido como parte del grupo negociador oficialista en los diálogos de México. Los vínculos de Saab y Maduro han quedado claros en una misiva escrita por el mismo empresario, actualmente detenido en Cabo Verde. El empresario colombiano aseguró a través de una carta que publicó que jamás traicionará a Maduro y tilda de incoherente al reciente y definitivo fallo judicial en su contra. Y mientras la defensa del empresario opina que este caso puede incidir negativamente en el desarrollo del diálogo en Ciudad de México, abogados expertos creen que de una u otra forma ambos litigios podrían afectar las bases de Miraflores. ¿Tendrá consecuencias jurídicas para el gobierno de Maduro? ¿Es posible que tenga consecuencias jurídicas para el gobierno de Maduro? Algo en lo que el presidente venezolano parece tener claro. Cuando nosotros nos sentamos en esa mesa, entendemos que nos sentamos con el gobierno de los Estados Unidos. Pero como en un juego de ajedrez, cada jugador quiere mover sus mejores fichas. De acuerdo con los expertos, la política y la justicia están ligadas en estos dos casos y ambas aristas tienen cuentas pendientes con el mandatario en Caracas. Hay algo estrictamente aquí jurídico y que lo va a arrastrar a él políticamente, pero él tiene que diferenciarlo en el proceso de negociación que él está llevando a cabo. Él está tratando prácticamente de salvarse jurídicamente en una negociación que es puramente política. Juristas apuntan a que la extradición de ambos sospechosos es probable, pero no segura, porque depende de varios factores jurídicos y ejecutivos, herramientas que la defensa todavía puede usar para el demorar el proceso. Por el momento, el Departamento de Justicia se abstiene de emitir un pronunciamiento y afina sus estrategias para un eventual juicio en territorio estadounidense.